Hola chicos, bienvenidos a otro episodio de Hey Aviana Hoy vamos a tocar un tema El tema que todo el mundo me pregunta todo el tiempo ¿Cómo llegué a tener tantos seguidores en Wattpad? ¿Qué puedo hacer para tener más seguidores en Wattpad? ¿Cómo lo hago? Dímelo por favor Primero que nada tenemos que empezar con paciencia Tienen que tener mucha paciencia No van a tener 5.000, 6.000 seguidores de la noche a la mañana Se han visto casos, pero no todo el tiempo Esto va a ser un trabajo constante, con paciencia, con determinación, con no rendirse Me llegó un WhatsApp, es mi mejor amiga, pero en un momento Chama, aguántate el cuento, porque es que estoy grabando un video de YouTube O sea, no mentira, seguime contando que esto está bueno Seguimos Primero que nada vamos a pasar por lo básico Lo que probablemente todo el mundo le ha dicho Y les voy a dar unos tipsitos de más de lo que yo he visto, de lo que yo he vivido en Wattpad Salud Este café me quedó todavía del video pasado, que era Storytime Todavía está calientito Primero que nada, les voy a decir algo El gran secreto de la humanidad El dicho de nunca juzgue un libro por su portada Es falso O bueno, 50% Puede aplicar a las personas, porque a veces no podemos Bueno, no, a veces no No podemos juzgar a las personas por su apariencia Pero en el caso de los libros Aunque Ese dicho lo llevamos aquí Déjenme decirles que el 80% de los lectores Sí se dejan llevar por la portada del libro Así que La portada tiene que ser No solamente bonita Sino tiene que tener algo que llame la atención Tiene que reflejar la historia Tiene que despertar esa curiosidad de Oh, ¿y de qué se trata esta historia? Así que la portada se importa Sí, lo sé Les he revelado la verdad Número 2 No sabía que estaba contando los tips Pero al parecer los estoy contando La descripción Si ya tienes una buena portada Y la persona ya se metió en tu historia Lo primero que va a ver es la descripción Le va a salir la portada arriba Y la descripción Esa es la segunda oportunidad que tienes Para atrapar a tu lector La primera fue la portada Ok, ya cayó Se metió La segunda oportunidad que tienes para atraparlo Es la descripción de la historia Que probablemente haga que el lector se meta O no se meta en la historia Así que la descripción tiene que ser Tiene que sobre todo tratar de terminar con una pregunta Que el lector quiera saber más O que sea enigmática O algo así por el estilo Que el lector tenga que leer para saber No cuente en toda la historia En la descripción Porque si no el lector no tiene ninguna razón Para entrar para la historia Porque ya se la contaste en toda la descripción Número 3 El primer capítulo Creo que mucha gente subestima El poder que tiene un primer capítulo Ya les estoy diciendo Vamos como la escalera La portada Ok, los agarraste con la portada Lograste que dieran clip y se metiera ¿Qué van a ver cuando se meten? La descripción Lo capturaste con la descripción ¿Lo lograste? Muy bien Bajan al tercer punto El primer capítulo El primer capítulo Es tan decisivo Es el que va a decir Es el que le va a ayudar a decidir a ese lector Si va a seguir leyendo esa historia o no Y generalmente cuando una persona comienza un primer capítulo Y lo termina Es un buen indicativo de que va a terminar Leyendo toda la historia Como les dije en la descripción Ese primer capítulo tiene que tener algo Que deje al lector leyendo más Queriendo saber más Entonces ese primer capítulo Tiene que tener esas garras Que atrapen al lector Y le digan Tú no te vas Hasta que termines de leer el libro Así Número 4 La constancia He notado que en Wattpad Las personas que actualizan más seguidos Son las que tienen más éxito En el aspecto de Mantener a sus lectores Mantener los comentarios Sí, yo sé que yo me tardo mucho Para actualizar Esa no es mi virtud Pero sí he notado eso Entonces se actualizan más seguido Tienen más probabilidades de mantener a sus lectores ahí Y así sucesivamente Y número 5 Este es un tip que combina muchas cosas Pero que principalmente es Sé activo Sé activo en las redes sociales Sé activo en tu historia Responde en los comentarios Te sorprendería ver Cómo aumenta la interacción en tu historia Si respondes a los comentarios Si hablas con las personas que leen tu historia Si mantienes una relación cercana Y en las redes sociales Tú nunca sabes quién está aburrido en su casa Y de pronto vio a Facebook Y le salió el link de tu historia Ay, no tengo nada que hacer Voy a leerlo Bueno, esos fueron unos pequeños tips Súper rápidos Así que espero que les haya servido de algo Por lo menos que puedan sacar una cosita buena De este video Porque la idea era compartir con ustedes E intentar ayudar un poco Espero que les haya gustado Si les gustó Denle un me gusta Y compártanlo en Facebook Ok, vamos a darle las gracias A las personas que compartieron el último video El último video del síndrome de Wapak Liz Hernández Angélica Ortiz Victoria Vera Alejandra Gil Samaniego Jenny Aguilar Ariane Gutiérrez Y Kelly Cruz Muchas, muchas gracias por compartir el video Un besote Los quiero mucho Y espero que les hayan servido estos tips De verdad De corazón Y si tienen alguna idea De lo que quieren que sea el próximo video Me lo pueden O si quieren que me expandan Algunos de los tips que di De cómo hacer esas cosas Que les dije De la portada De la descripción Me dicen Me dejan acá en los comentarios A ver qué ideas tienen ustedes Del próximo video Bueno, los quiero mucho Besote